Hola a todo el mundo, bienvenidos, bienvenidas a vuestra logia Pathfinder de youtube. Un día más, un capítulo más del Dark Link. Llevo 4 o 5 días palmeando almas como un cabrón, he subido a nivel 60. Son 6 o 7 niveles en total lo que he subido creo. Y nada, vamos a intentar matar al dragón. Anoche estuve a puntito, bueno de hecho le dejó una vida y dejé que me matase porque quería grabarlo. ¿Podemos seguir la historia sin matar al dragón? Sí, pero ya que nos ponen un dragón custodiando la llave, pues vamos a matarle. Así que nada, vamos a intentar, no es pero es un combate épico, voy a utilizar mucho la habilidad de la daga y ya está. Le metemos aquí la hostia abona de 400, ahora queda de 300 y nos vamos. Ese ataque es el peligroso. Ese ataque como nos pide bajo suya, subiéndonos al caballo o sin caballo, nos mata. Eso es así. Vale, no me da tiempo. Ese, ahí me llega a hacer otro ataque y estoy muerto. Eso es así, lo tengo ya, mágico no me ha entrado. Porque es como más muerto. Vale, bueno, no vamos a quedarnos aquí detrás de las piedras porque hay que dar mucha vuelta. No, no. Vale, esto es un problema. Vale. No voy a bajarme. Voy a intentar pegarle una. Se va. Con mucha calma. Me va a lanzar el hechizo, ¿verdad? No, fuego. Patada. Eso es. Danme la segunda, ¿no? Me ha fallado ahí. Smarag. Vale, esta nos viene bien. Lo malo es que ahora nos hace a lo mejor ataque tocho. No. Vale. Menos mal. Ok. Vamos bien, vamos bien. Vale. Vale. Aquí siempre estoy cometiendo un error que es bajarme y lanzarle la habilidad. No lo voy a hacer. Ahora sí. Porque lanza ese ataque y me da tiempo. O debería. Voy a ver si consigo que salga un poco de ahí. Que venga hacia aquí. Vale. Vale. También lo que hago que vengas te doy lanzo flechas, ¿eh? No creas tú que me vaya a cortar un pelo. Estas que no le hacen nada. Vale. Eso me gusta, eso me gusta. Encima es la del abanico. Sí, 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 sí. Gracias. Gracias. Magia, 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 fuego, magia, fuego, magia, fuego. No. Goletazo. Goletazo. Ahí es la de que me va de frente, así que nos bajamos en el ala. Le damos, nos subimos y nos vamos. Vale. Casi no me queda mana. Bueno, les digo que esto de estar bajando, subiendo del caballo es bastante arriesgado, ¿eh? Bastante, bastante. Porque ese ataque, ya os digo, si nos pilla ese ataque, es muerte. Y es muy fácil que nos pille si no estamos en el caballo subidos huyendo. Por eso, en cuanto se me acabe el mana, aunque tengo un frasco de estos. Para... de mana. Eh... no voy a utilizarlo. Ya la vida que le queda, nos ponemos la cimitarra. Con mucho nos echamos la grasa del fuego. Y con mucha calma, intentando no cagarla... ...le matamos. Quiero que salga. No me gusta que tenga cosas detrás. Porque... Porque... Mierda. No, 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 no. Uff. Estaba yo muy mal colocado. ¿Dónde está? Ahí. Yo no voy a ir. Yo no tengo prisa. Mas tu guarida está ahí. Tú verás lo que quieres hacer. Se está acercando. Uno le da. Uno le da. Gracias por ver el video. Cuidado que no se iba a hacer, vale. No le veía, no tenía la cámara para verle. Se va a reiniciar, ¿no? Desde ahí, me imagino. ¿En serio? ¿Smalag? ¿En serio? Voy a echarme la grasa, porque yo creo que esta lo hacemos. O sea, si no cometo un error muy muy tonto, tengo todavía todos los estus. ¿No? No sé. ¿Qué me ha hecho? ¿Me ha atacado con el ala? ¿La primera vez que me haces eso? What the fuck? Vale, ahí viene el ataque de chungo. Me voy a alejar lo máximo posible. No quiero ningún problema. Que te quedan cuatro golpes. No sé si la de sangrado hace más daño. Creo que no. Ahí está. Vamos. Irán, enemigo abatido. Otro corazón de dragón que nos sirve para los hechizos aquí. Creo que lo llegué a ensañar. Estoy seguro de que sí. Pero en esta deslita de aquí, iglesia de la comunión dragón Tina, podéis cambiar esos corazones por hechizos. Creo que eran. Bueno, nos han dado 14 mil almas que no nos sirven para subir de nivel, te lo digo yo. De hecho, voy a estar como mucho tiempo seguramente sin subirse de nivel. Porque nos piden una barbaridad ya. ¿Dónde está la... aquí? Nos piden una barbaridad que seguramente moriré antes de conseguirlas. A 91 mil. Pensaba que nos pedían más. No sé por qué yo pensaba que nos están pidiendo casi 30 mil. A ver, pues tampoco son tantas entonces. Ok. Pues vámonos aquí. Y vamos a aportar esta zona para ver si podemos entrar. Bueno. Ah, por cierto que se me olvida. Muy importante. No sé si os acordáis que aquí hablamos con... Con el lobete. Que nos dijo... Aquí hay otra... Ah, que ahora salen los... Vale, vale. Es que se ha actualizado el juego hoy. De hecho, no sé si sabía ir al principio del juego. No sé, no pasaba. Pero... No, se ha quitado porque lo descubrí. Pero las... Al principio del juego, las estatuas estas encorvadas que te enseñaban donde había lugares... No se veían en el mapa. Y no se veía población que te estaban apuntando. Pues era una actualización y se veían. Que aquí hay una que te enseñan esto de aquí. Y eso lo cambiaron hace... Yo qué sé, un mes o algo así. Y ahora los NPCs también te los están marcando en el mapa. Lo cual se agradece muchísimo. Vale, ¿qué está diciendo yo? Ah, sí, aquí encontramos al lobo. Ya hablamos con el lobo. Y nos dijo... Que estaba buscando a Darry Will. Vale. Y me di cuenta... Justamente ayer o antes de ayer... Es que esto lo vais a haber pasado un tiempo. Creo. No me acuerdo qué día está por el último vídeo del The Ring. Pero bueno. Pero bueno. Uno de estos días que me tiene en YouTube para ver las estadísticas del último vídeo. Vi que el título se llama Darry Will y no sé qué. Darry Will... Es el boss que hay aquí. El del sabueso desolado. Entonces imagino que hablar con él te permite invocarle para que te ayude. Y ahora que... No, es que ya lo hemos matado. Pues voy a ir aquí. Voy a ver si me sale... Si está ahí el NPC y si no vuelvo donde estaba originalmente. A ver si podemos hablar con él por haber matado a Darry Will ya. Pero que sepáis que cuando dice eso de que está buscando a Darry Will y tal... Darry Will es el enemigo que está en esta cárcel eterna. Ya digo que estoy seguro. Por lo que he jugado a otros Dark Souls. Mira, está aquí. De que o iba a estar aquí o hablar con él te va a permitir invocarle para ayudarte aquí. Ah, y podrá ser una Hombra Forja de nivel 3, amigo. Vale, norte de Lucaria es el último mapa que descubrimos. Que es esta parte de aquí. Y... Puede ser que haya un herrero por aquí. Vale, vale, vale. Ok, pues esto es lo que os quería enseñar. Vámonos aquí. Ah, no. También quiero hablar. Está Parches. ¿Dónde estaba el Notas? ¿Era aquí? No, comerciante nómada. Vamos a hablar con el hechicero Tops. Vamos a decirle que tenemos una llave. Aunque nos dijo que cuando acabáramos nuestros asuntos. Pero bueno, voy a hablar con él ahora que tenemos la llave. A ver si nos dice algo. Si se la damos ya no podemos entrar, ¿no? Quita, quita. A ver, imagino que habrá otra forma de entrar, ¿no? Pero tampoco quiero encontrarla. Bastante que me encontré con la llave de puta coña. Que otra cosa fue como... Anda, un dragón. Anda, hay cosas detrás. Y de hecho, la vi de refilón mientras estaba huyendo del dragón. Dije, llave refulgente. Dije, eso no es lo que nos hacía falta. Efectivamente. Vale, la entrada imagino que será... Ah, por aquí, ¿no? Sentamiento frente a la academia. A ver. Las voltretas que dan. Hostia, que escupen también. No, tú eres el de la mesa redonda, ¿no? Ah, qué muerta, no jodas. Pero porque yo he hecho algo mal. Hola. Hola, amigo. Dijme si sabes, ¿no? ¿De dónde se conoce? Las que se conoce de la casa de esos espacios malos. Los recusantes que huntan sus compañeros tarnados. Ellos leyeron las manos en mi servidor, Lanya, y no me lo dejaron de dejar que se déjara. La historia de la casa de la casa de la sangre es contada en sangre. Yo, Dialos, swear que le damos el mensaje. Ellos leyeron las manos en mi servidor, Lanya, y no me lo dejaron de dejar que se déjara. La casa de aquellos que cazan a los sin luz. La única casa que he encontrado es la cabaña del marisquero. ¿Será él? ¿Nos pasamos en un momento? Está aquí al lado. De hecho, puedo... No creo, ¿no? No me voy a mandar por si tiene un rol importante. Aquí la gente suele estar cargando, ¿no? Es que me toca el huevo, me asuda. A ver, no me hablas tú así. A ver si te entero un poco en todo, bro. O te reviento la cabeza. Vale, igual me pega y me mata de una, ¿eh? Nunca digas, nunca. Me ha baiteado con el Estus, ¿eh? Joder. Ahora me siento un poquito mal. A ver, acabo de matar a una persona así, me lo cuento. Porque me ha insultado, ¿no? Lo mal que me sienta mal, pero... Eh, a ver. Nos ha dado un collar, collar de Ranja, este de aquí. Collar que un granuja le roba a Raya. Presenta el relieve de una mujer de aspecto y salida procedente de las tierras extranjeras. Parece haber un gran significado para Raya. Vale, o sea, si encontramos a Raya, pues podemos darle esto. Nos ha dado las bolas que las llevan las dos manos. Son un arma dual. A ver. Buandallete de hierro de forma esférica es el arma característica del granuja Trasmo Terrible. Trasmo Terrible. Es un arma que da la toma ser ligera ya que sus pesados golpes permiten romper huesos con facilidad. ¿Eh? Realmente va por fuerza. Seis más, ¿no? Prácticamente. Esto es un buffo. Pero nada, es que para pelear con algo así peleo con las garras. Vale. Me la suda si tiene lore. Y ahora viene otra partida. Si tiene misiones. Me da igual. Voy a volver a hablar con este por si fuera que... Por si fuera que le hemos pegado a la isla. Pero no creo. Igual ya no está, ¿no? Efectivamente. No. 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 Ay que no llevo, madre que me pario Mejor a Mele, la verdad Ya esta la camara, que se me buguea verdad, me ha parecido ver lo de refilón Eh, tu donde has salido Allá hay otro, acá hay otro Ahí no tengo el No me puse estos dos Vale, me he peleado contra el Draco, de verdad ¿Por donde se va? Entiendo que por aquí no hay un camino, de tierra Estoy en combate contra algo Míralo por aquí Vale, aquí solamente habrá algo, habrá cosas, habrá objetos Voy a echar un vistazo en plan rápido, dando una vuelta Igual no, pero a lo mejor están muy escondidos ahí con un vistazo rápido y no los veo Tengo un cofre Tengo un cofre Que se llegará saltando con el caballo desde aquí, a lo mejor No se ¿Puede ser que sea trampa? No Vale, la llave Vale, la llave ¿Ahí hay algo? ¿Eres tú? Vale, envenena 29 almas de mierda Aquí hay otro Aquí hay otro En objetos Bueno, no parece que haya gran cosa Sigamos pues Era por aquí ¿no? No hay una forma de pillarles por la espalda ¿verdad? Voy a ir saltando con el caballo No me esperaba Ah, que sigo vivo No me esperaba lo del fuego, la verdad Lo bueno es que les ha machacado también a ellos Oh puta Me la ha jugado mucho ahí ¿eh? Eso está bastante fortificado así que cuidadín Probablemente cangrejo No, hay un cangrejo amigo Quitarle probablemente a esa frase Ahí hay dos Un tío con espada allí Estoy escuchando algo Tiene que haber un... Una bola de esas Cerca O ahí arriba a lo mejor ¿no? Voy a crearme flechas porque tengo para crear... No tengo para muchas, tengo para 30 pero... O no, ni eso Tengo para 10 ¡Gracias! ¿Ves tú lo que suenas? No. Podía ser tuyo. ¡Hapar. ¡Hapar! 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 Todo lo que escucha, ¡Hapar! Pero, alas, ¡hapar no! Pero todo lo que debes hacer es sacar una sola pota. probar lo de la gran tinaja, o tarro, el choppot, bueno, sin más. Recordad que somos un pícaro, así que meternos ahí de medio el fragado, tampoco nos viene bien, no es lo que haría Scud. Quiero pillarles por la espalda si es posible, pues a lo mejor si, y tiene pinta de que sí que va a ser posible, pues estoy rodeando todo el campamento. A ver a alguien con trompeta, vale, no puedo rodearlo entero, pero es pena, hostia. Ay, que no se muere, va a tener sangrado, vale, menos mal. No creo que sea algo bueno ese pedazo de bicho. Ha destrozado la mierda esa, eh. Mierda. La espaldita. Bueno, tampoco te creas tú que esto está muy... el bicho ese grande y los dos que hay con... Que yo creo... Mira que hay otro. Que se puede dar la vuelta por aquí. Me ha parecido haber detrás de los del fuego, por este lado, unos arcos de... Unos arcos como los de un... pequeño puente. No, pues no. Aquí me había parecido haber unos arcos, pero no, es lo que es un sitio simplemente. Ah, no, eran las ventanas estas. Vale. 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 ¡Suscríbete al canal! Y esto supongo que será el sello, ¿no? Que no podemos pasar sin la llave. Lo que pasa es que lo que voy a hacer, gente, es arriesgado. Pero bueno, si no puedo luego entrar, ya me busco yo la manera. Buscar en internet. Mapa del lugar de encuentro. Mapa del sentido encontrado en un cadáver. Parece indicar un lugar de encuentro. Seguro que el hombre que lo llevaba encima se ve una llave de piedra refugente y la única forma de acceder a la academia. Ah, vale. Pues claro, ahí te está diciendo dónde es el dragón. Dónde está la llave. Lo que voy a hacer es una vez que entre dentro y tenga una hoguera... Voy a darle la llave al otro. Y a ver qué pasa. Y si no puedo volver a entrar con la hoguera... Pues... Me busco la vida. Tiene que haber una forma de entrar. Que no sea con la llave. Porque si te deja entregarla... A lo mejor no te deja entregarla si no acaban las cosas, ¿eh? A lo mejor le te da la opción y luego... Pues mira, ya. Para empezar. ¿Y esto? Ah, vale. Hemos entrado por la puerta sub, pero nos han detransportado aquí. Vale, comprendo, comprendo. Y otro mausoleo. Lo cual lo vamos a marcar... ¿Cómo marque yo el de abajo? Con esto, ¿no? Era aquí. Sí. Vale. 확 ¿Se va a llevar a la otra sala? No. Claro, esta me va a llevar a la otra puerta, ¿no? Supongo. efectivamente tengo que estar, si no me equivoco al otro lado del puente porque esta no la he estado yo antes efectivamente yo puedo hacer la atp a la puerta principal me voy a esperar a pillar una hoguera dentro o sea que me encuentro otro sello como visto que hay un ascensor vale, parte de aquí es la mazmorra delgado seguramente flipas si el castillo ya era impresionante esto tiene que ser la hostia unos magos ahí una forma de entrar que no sea por ahí no parece que haya estos magos van a dar mucho por saco sin escudo mágico lo voy a pasar un poquito mal vale esto me parece bastante extraño parece que no hay nada ah, mico son dos ya lo he visto estos bichos dan mucho por culo tiene muchos brazos y se hacen unos ataques muy raros si, solamente hay dos me vas a ver, ¿verdad? si o mira, ¿sabéis lo que voy a hacer? os vais a venir aquí con esto es mejor las cimitarras, ¿eh? porque además son como otómatas no creo que sangren me has quedado sin tus guardias, ¿eh? eh, se ha bajado otro no sé cuántas horas llevaré jugando pero me acabo de descubrir que tengo este ataque en carrera mientras estoy agachado es muy parecido a este ah, no, es el mismo vale, vale yo no sabía que se podía hacer estando agachado con el LV3 alguna vez lo habré hecho sin darme cuenta, ¿eh? no lo descarto te quiero, juego te quiero creo que necesito para subir la daga mira, aquí hay una perfecto vale, pues vamos a hacer eso vamos a entregarle la llave a Zhorc a ver quién nos dice y voy a subir la daga antes de que se me olvide porque me conozco y se me va a olvidar iba a dejar aquí el vídeo ¿tú? ¿qué haces aquí? ¿quién es? ahhh sí sí, sí, sí me acuerdo de ti ¿qué es? y retrieved my sewing needle please, master allow me to sew of you as your seamster I can't make nothing from scratch but I'm happy to make adjustments to your garments ¿qué es? ¿de hecho no puedo hacer nada? no pero no me sabes nada para modificar, ¿por qué? es verdad que cuando conseguí la aguja vi que se podía mejorar pero no sabía cómo pensar que a lo mejor era algo de aquí pero es que está vacío no sé si es que son prendas especiales las que se pueden mejorar a lo mejor son las de tela no, al fin y al cabo es es con una aguja entiendo que sean las de tela ¿verdad? ¿verdad? es ¿verdad? ¿verdad? pero eso no es excusa de imponer a otros es por eso los blundstones siempre terminan la última joder, Thor vale, pues vámonos a aquí y mejoramos... ah, y os tengo que enseñar algo aquí también como lo llevas, amigo si ah, mira, encantamientos de... bueno, te voy a decir de fe, pero realmente es fe de inteligencia lo que no sé es que le pasó no lo encontramos realmente no bien qué le ha pasado no va a infiltrar de nuevo usantes monte Gelmir monte Gelmir yo sé que hay un volcán por aquí, me pareció en el mapa completo, pero... vale, Roderica, por cierto, ya no está aquí después de hablar con el herrero que nos dijera lo de los espíritus hablar con ella, decirle qué herreros había dicho y demás se pone aquí y puede mejoraros las cenizas yo por ejemplo estas las tengo a más 3 ya a más 2 ok, ya ok, ya ¿dónde has estado escondiendo? te he tomado como muerto no importa, es todo lo mismo ponerte tus manos, entonces aquí no puedo mejorarme las... prendas vale, por fin podemos subir esto a más 3 y ahora me pide... un bravo... joder madre mía madre mía bueno pero ahí está más 3 poco a poco vale gente, pues voy a dejarlo aquí espero que os haya gustado como siempre si es así darle like al vídeo suscribirse al canal dejar comentarios y ese tipo de cosas si no queréis no lo hagáis no pasa absolutamente nada y nos vemos en el siguiente hasta luego